Este proyecto comenzó a fines de 2008 y es un proyecto encarado desde el municipio local, las empresas locales avícolas y las facultades de ciencia de la alimentación y ciencia de la administración con sede en Concordia. En 2009 arrancó la primer corte, el primer grupo, y hoy por hoy estamos iniciando la cuarta corte con un total de 43 alumnos que están en estos momentos cursando o realizando el curso de nivelación. Por una vecina que escuchaba la radio de Colón y me dijo, entonces ahí vine y me escribí. Me enteré de la carrera y hablando con mis viejos, bueno sí, era una posibilidad de estudio que tuve y entonces aproveché. Y bueno, me gustó la carrera porque primero en la escuela llevaron los libros del Instituto Decario y estaba la carrera. Y empecé a buscar en internet online y a llamar a la universidad. Bueno, tengo un familiar que trabaja en una de las empresas, para una de las empresas de acá, y bueno, y me enteré de la carrera, entonces salió la oportunidad de venir, trabajar y estudiar a la vez. Y nosotros tenemos hoy por hoy 43 egresados y cerca de 30 están trabajando en las empresas locales. De hecho nosotros tenemos egresados trabajando en planta de incubación, en planta de alimentos, en control de calidad, que ya es en la misma planta de faena, laboratorios. También tenemos egresados en administración, en la parte administrativa de las empresas, lo cual también es altamente positivo y que ve la amplia gama que tiene en sí de oferta laboral el título del técnico superior en tecnología avícola. Tengo conocidos ahí en la empresa, compañeros de trabajo, que han hecho esta carrera y me han dicho que si bien es difícil, pero se puede. Y es corta, o sea, son dos años y medio y hay que ponerse las pilas y cuando queramos acordar ya vamos a estar en el último año, así que está bueno. Está bueno, me gusta y quiero seguir y quiero terminar bien. Lo bueno de la carrera es que se está posicionando a nivel local ya como una alternativa. Tenemos chicos de San José de Colón mayormente, pero tenemos Villa Elisa, Uruguay, Concordia, bueno, ahora tenemos chicos también de Chajarí, o sea que de una buena parte de la costa del río Uruguay digamos tenemos alumnado. Es una alternativa más que positiva para San José. Y me está yendo bien porque la escuela de la Ucténica, en realidad la base de la escuela de la Ucténica era en las materias que nos están dando ahora, así que no, no se me complica mucho, no es tan complicado para mí. En realidad yo sabía que la carrera empezaba más adelante y el curso, bueno, era como para orientarnos más o menos, empezar en actividad o refrescar más la memoria, digamos. Yo hacía rato que no iba a la escuela, en el 2003 terminé el secundario, así que se me hizo un poco difícil al principio, pero ahora ya como que vamos agarrando ritmo. Yo creo que vamos a andar bien y nos quedan tres años por delante, así que con ponerle pilas. Creo que me veo terminando, terminando bien la carrera y con título. La verdad de mi parte estoy muy agradecido con la empresa, con la facultad, todo por la oportunidad que tengo porque siempre mi meta fue estudiar y conocimiento no te lo quita nadie. Así que el día que uno tiene un título en la mano es un orgullo para cada uno y tratar de superarse día a día, eso para mí es la meta.